Señor Presidente, lo vuelvo a saludar a todos los legisladores, funcionarios que están acá presentes, ministros, la verdad que a los compañeros trabajadores, la verdad que es una alegría poder volver a visitar esta obra, yo creo que hacía un año y medio, Pablo, dos años que vinimos a verla y el avance es enorme. Cuando me dijeron, Presidente, que usted venía, yo me puse a ver un poco cuál era la historia de esta obra y le venía comentando que allá por el año 1957 se pensó en la necesidad de hacer esta presa para dotar de agua potable a algunas localidades de Catamarca y agua para ganadería y producción agrícola a Catamarca y Santiago del Estero. Fíjense los años que pasó, en realidad el gobierno de Catamarca de ese entonces y el gobierno de Santiago del Estero no se ponían de acuerdo hasta que más o menos promediando los años 70 se pusieron de acuerdo a Catamarca y Santiago del Estero y se decidió que esta presa se haría. Pasaron los años, recién en el 2007 la presa se licitó, en el 2009 se empezó la construcción con altibajos de la obra y con mucha alegría podemos decir hoy, nueve años después, que la presa está ya finalizándose. Esta presa que tiene un enorme impacto tanto para Santiago del Estero como para Catamarca va a dotar de agua potable básicamente a Catamarca a través de un acueducto y de agua para la ganadería a la provincia de Santiago del Estero. Bueno, hoy tenemos la presa prácticamente finalizada, faltan obras menores y estamos muy felices por eso y agradecidos a los dos gobiernos nacionales, al gobierno anterior que lo empezó y al gobierno actual presidente porque en verdad se tomó la decisión de continuar esta obra y de que podamos estar inaugurándola en este momento. Y veníamos hablando con usted, con el ingeniero Vera Sartúa, de lo importante que es poder continuar en la medida que se pueda con las obras complementarias porque si no allá está el intendente de recreo no van a poder tener agua potable, localidades que están sufriendo mucho porque sus aguas son salinas, porque sus aguas tienen arsénico, entonces aún con perforaciones es muy difícil llevarles agua de calidad. A otras localidades de Capayán y del resto del este de nuestra provincia las obras complementarias le cambiarían la vida. Y por supuesto, a lo que siempre hablamos, que es el desarrollo productivo de estas regiones, que tienen un potencial enorme porque agua no nos falta, el tema es encauzarla, ordenarla. Si no tuviéramos este dique, toda el agua del río Albigasta se insume, se pierden las salinas, en cambio con este dique nosotros la podemos contener, la podemos canalizar y la podemos distribuir donde consideramos que es necesario para la provincia. Así que realmente agradecida por esta obra que es para todos los catamarqueños y para que también los santiagueños puedan producir mejor y vivir mejor. Muchísimas gracias por su presencia.